Realme es una marca china que comenzó imitando en India el modelo de Xiaomi, vender móviles buenos a costos muy bajos, y lo sigue aplicando más allá de los teléfonos. Realme Band es una pulsera inteligente con una pantalla a color de 160 x 80 píxeles, mide menos de una pulgada de ancho e incluye un botón virtual en la parte inferior para cambiar entre funciones. Un sensor activa la pantalla cuando el usuario levanta la muñeca. Hay varios estilos de esferas de reloj que pueden cambiarse a través de una app. Pensando en la actividad física, la Realme Band monitorea el ritmo cardíaco, hace seguimiento del sueño, emite alarmas para levantarse o moverse y hasta te recuerda tomar agua. La pantalla tiene un cristal protector que se extiende hasta la correa, es resistente al agua y tiene nueve modos de deportes, incluido uno dedicado al cricket, exclusivo para India. Realme Band incluye una batería de 90 mAh que según su fabricante dura hasta 10 días con el seguimiento de frecuencia cardíaca habilitado. Recarga en menos de dos horas. Con la aplicación LinkSmart incluida, la pulsera muestra las notificaciones de Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram, Twitter, TikTok y SMS. La Realme Band cuesta en India 20 dólares al cambio. Incluye tres correas intercambiables en negro, amarillo y verde. Realme dice que planea lanzarla en más regiones en los próximos meses. Detalles en altadensidad.com